Nuestro sindicato de trabajadores de la educación, la cultura y el deporte estamos presentes en este primero de mayo como cada año con motivaciones para seguir respaldando nuestro proceso revolucionario de continuar esforzándonos y trabajando para superar nuestros obstáculos que son diversos pero con toda esa unidad, con toda esa fuerza revolucionaria vamos a seguir adelante en eso estamos inspirados, en eso estamos motivados Los trabajadores de la educación encabezaremos esas actividades con todas las iniciativas que tenemos Hay mucho entusiasmo, ahí estuvimos en la plenaria con conga, con iniciativa, con bandera, muy colorido y ese es el entusiasmo que necesita el pueblo de Cuba y que vamos a ver el día primero para demostrarle al mundo que sí podemos y que vamos a continuar, vamos a continuar con nuestros principios, con nuestros ideales Una convocatoria a Cuba a seguir confiando, sobre todo a eso, a seguir confiando en los que cada día queremos hacer algo por nuestra revolución, por el bienestar de nuestro pueblo La primera vez que vamos a participar de un primero de mayo como corresponde En mi país también lo celebran, pero no en la magnitud y el grado de significado que tiene en Cuba Por eso, orgullosa de estar aquí en Cuba y participar de ese evento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!